¿Quieres jugar al cine ver conmigo? Ahí te llevo Ya Este, unirme Qué complicado, o sea, no lo pueden hacer así como Y ya era todo, o sea, acá Hasta para aceptar la invitación está súper difícil A ver si, no, fue un fiasco Fiasco total Fiasco lo que jugamos recién Hay que levantar el nivel, por eso estamos rejugando Las partidas Listo, muerto ¿Alguien ahí? Sí, ahí ya Ahora le fue como bastantes Sí, ¿verdad? Eh, antes Ahí está Vamos Porra Rapidísimo Con el cuchillo Sí, el cuchillo, no sé, le saca como cinco veces Eso ya lo tenemos Pero Siempre te gano Lo siento, a la próxima voy a decir Tú hazme Ahí está, pongo la disparo A ver No tiene otra luz Está solo hay una planta Y un Munición Había munición de Pagnum Munición ¿Dónde estás? Acá Está padre Este traje de Gile Voy a intentar hacer uno No, necesitamos la llave Creo que nos la da un tipo de acá, ¿no? No, 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 no No, no Claro, ahí te dio un beso ¿Te dio la llave? No Sí, te dio la llave Sí me la dio Ay, no, pues Pero yo no me fijé, lo siento ¿Qué? ¿Te fuiste así? Sin más Sí, también Pero dentro de la puerta No tienes calor, Chris Con tanto gorrito Y todo Ya Ya Murió Me pegó un chifo Mata Ahora que Tenemos uno Grande acá De este lado Ay, no Me equivoqué No ¿Dónde matará todo? Desperdiciando todo Como siempre Ah Algo te iba a decir Algo te iba a decir O sea, perdimos como una hora Intentando Preparar todo con el otro juego Sí, para terminar jugando después O sea, hubiéramos jugado este 10 horas Y hubiera estado mucho mejor Otra vez Me equivoco Otra vez Otra Está bien Mal vale probar Tal que No sé Ya no sé qué decir Pero Pero Ay Que te vais ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Ah, te metiste aquí El pescadito ahí Que salta Me lo voy a aventurar Con el cuchillo Sí le estoy dando ¿No? ¿No es como otro? Claro Ah, sí Pequeñito Pero sí Pero poderoso Pero poderoso Bien Vamos a ir a la otra puerta Ah, vamos a ver Hay uno allá a lo lejos Ya me vine acá a investigar Sí Estaba disparando Sí, es que me puse la mano Y ya con mis tiros Lo estoy matando Yo con mi pistolita Gachita A ver Y luego Entonces Por aquí venimos Hay alguno acá Ah, pero Ya tenemos una llave, ¿no? Creo Sí, sí Tenemos que ir a Puerta de cámara ¿Qué haces, Rezuelo? ¿Dónde estás? Ah, es que no me da tiempo A A parar Oye Tú acá Seré solo un espectador Con esa pistola Que traes, ¿eh? Acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Duro el tipo, ¿eh? Ya Ya ¡Muere! ¡Acá la puerta! Ah, sí. Como me gusta dar vueltas. Sí, me da vueltas. Bueno, te doy el honor ahí que... ¿Eh? Siento que... Muy bien. ...a lo chido. Pues sí. ¡Wueltas! Mucho más... ¡Ay! Mucho más divertido. Sí, la verdad que sí, bastante... A ver si aumentamos el nivel. Sí. Bonificación. Como cuánto tenemos que hacer para llegar a... ...a matar a nosotros... ...que nos estamos... Y... Y ya creo que nos pedían como nivel... ...6, 7. Ok. Yo pedí recién nivel... ...5 o 4. Nuevo out. Sí, bueno, levantamos nada. No sé, hay que jugar como 20 horas seguidas, creo. Voy a levantarme... Ay, no. Quería entrar a mí... ...a mis armas. Y yo quiero ver... Ah, ya me dieron el rey. ¿El qué? El... ...franco atirador. Ah. Está bueno. Voy a llevar esas. Mi tarea va a ser... ...explorar el menú de las armas porque... ...el menú. Fíjate a ver qué te diré. Sí, es lo que ando cambiando, pero... ...el menú de las armas... Ah, este está padre. A ver. Yo puedo quitar este... ...y lo voy a cambiar por este. Ya. Ya estoy. ¿Tú? Eh, sí. Me falta... ¿Ya cambiaste todo? Una cosa de las armas... Ahí está. Eh, ya está. Espera que voy a poner... ...otro nivel. Uh-huh. Vamos a poner nivel... ...tenemos... ...vamos con el 5. Ok. Ahí está. Cuánto, esperando... Ah, perdón. Se me olvida que... ...cuando cambio ese nivel le tengo que volver a... ...poner que estoy lista. Ok. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde... ...vustes ir? Ah. Es que le escuchaba... ...que para algún lado estaba... ...pero no... ...no lo podía ver. Ah, si a dónde nos... ...¿por dónde empezamos? Creo nos vamos a... Sí. Ah, sí, por acá. Aquí salía uno... Era el único... ¿Cómo? No, es que... ...pensé que había... ...una escondida ahí... ...pero... ...ah... ...hacia aquí... ...a ver, a ver... ...aca había uno... ...hace ahí... ...hace ahí... ...hace ahí... ...hace ahí... Se pone en la cara Sí, pero porque está así como que Con neblina En la mañana no está vacío así Bueno, nada hace tarde Sí, está abajo No recuerdo En las pompitas Había granaditas Una copita de vino ¿Puedo quedar aquí? Oye Ahí hay uno arriba Ahí arriba hay uno Y luego pude dar un tiro En la cabeza Ah, traes tu super sniper Oye, ese Chris se ve muy sexy Así con ese sniper Creo que ahora regresó Un Chris muy caballeroso Después del Chris que estuvo Conmigo hace rato El loy de la toca no estaba muy caballero Ok Opa Patada, patada Viña Uy, ahí hay uno en la cabeza No pasa nada Vale, Chris ¿Ya murió? ¿Dónde estás? Ah Bien Ah, se despertó ese Bien, como un borde Ok Bien, avión La llave La llave La llave A ver, acá A ver, acá Opa Se pasó Se pasó Se pasó delante Se lo toqué Me pegó a mí Ah, ahí creo que había ¿Qué es esto? Ah Y ahora Hacia acá Municia Me parece Sí, sí, sí Ya sé ¿Qué es esto? No, le quería dar con la escopeta Ah, le quería pegar A ver, guarda que hay uno ahí Hay dos Oye, no me puedes ver por tú, mira Ahora le voy a pegar así Puedo volar ¿Puedo ponerme otra vez? Sí, yo te poné Ahí te veo, hola Hola Otro más, hay dos más ¿Dónde? Ay, perdón ¿Dónde? Ah, ya vi Piña, 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 piña ¡Pah! Dale, perdón Ah, car... Ah Me siento, te vi pegando al aire No se acertaba No se acertaba, no se deshacía en mi pantalla Eh, ¿por aquí? Ah, creo que sí Tu gatito Eh, estaba ahí Llorando porque Estoy matando gente No se quedó aquí No se quedó aquí No se quedó aquí Ahí, 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 ahí Uy, lo pescado Ah, ahí Ok, entonces aquí no había nada más Vámonos Acá no había nada Vamos por aquí Sí, ya va ¿Cómo se llama tu gato? Apu ¿Apu? Sí, ahí vuelve Apu Eh, espera Que todavía nos falta... ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Esperá Acá no fue Ah, acá no fue No había nada Voy a usar la puerta Persona dice así Ajá ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está qué? Que no sé dónde está el bicho Nos queda uno Por matar Ah, en el baño Había un baño Ah, quedó una puerta sin abrir, ¿verdad? ¿A dónde fuiste? ¿Te fuiste por otro lado? Ah, fui al baño Siempre te me pierdes ¿Fuiste al baño? ¿Todo bien? ¿Te lavaste las manos? ¿Todo tranqui? Ok Voy con el coronavirus ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Ah, acá Hay una puerta Acá no habíamos ido Este está Sí ¿Ah, no? No Yo muy... O sea, yo súper segurísima Esa está la puerta Sí Esa y se fue No, no, no No había tiempo libre Ay, no Yo no había nada O sea, solo me trajiste Este cuarto Con engaños Con engaños Vamos a ver Una película en Netflix Bueno A ver Acá no hay nada ¿Dónde estarás? Hola, Dani Regresamos a lo seguro Porque el residente otro No nos gustó Es muy malo ¿Cómo ves? Basta que aburre Puede ser acá Acá vinimos A ver, espera Esto pasó en la mañana Es como un déjà vu Y justo entró Dani También en este momento A ver, espera Porque me acuerdo Que me fui hacia arriba Quítate No, pasa que Arriba tenemos solamente Ya fuimos por ahí A ver, espera Algo... Sí, mira Porque yo seguí... Pero ya no me acuerdo Sí, es que Entraste justo aquí En este... En... Pero... No, no nos gustó Para nada Estuvo súper aburrido Por eso decidimos Patricio y yo Regresar A lo seguro ¿Cómo ves? Ya me perdí Yo también Por andarme llevando Ese cuarto Ya ves Al cuarto de la nada Ah, mira Aquí hay una... Espérate Creo que es esa puerta, ¿no? ¿O es el baño, no? No, esa fue yo ¿Qué ya fuiste? Ahí vinimos recién ¿Qué está pasando? No, porque ahí está la señal Mira La batiseñal Aquí está ¿Ya viste? Claro, pero yo decía Viste que nos quedó Un malo... El contador Ah, pues... No, ya entendí No, no Por eso estaba buscando a uno Pero bueno, no importa Ya está Ah, te gané No, Dani No nos gustó el otro juego Se nos hizo muy aburrido Pues deja tú lo difícil Era aburrido No hacíamos más que lo mismo Y no No nos gustó para nada Se me olvidó el nombre de tu gato ¿Cómo? Sí No, es que quería comer Dame un seufo Sí, claro Quería de comer Y ya Va Misión Es que, ¿sabes qué? Puso el... Ay, ¿cuál era? No, ni me acuerdo Pero... La verdad es que... O sea, tenías que escapar Y luego... No sé Súper complicado Y solo nos la pasamos Riendonos de... De cómo el zombie corría rápido Y así Pero no, no nos gustó Nada Nada, nada, nada Pura pérdida de tiempo Esperando la actualización Así que... Pues este nos gusta más Ah, no sé jugar Ah, muy bien Nada, ni tienes tiempo ya Ya te olvidaste de mí Ah, ¿qué onda? No, tú no, eh Me estoy peleando acá ¿Tú qué? Ya, ¿todo listo? Ya va a dejar de... Gritar tu gato Sí, creo que sí Espero Nada, que quería... Comida y ya le doy otra vez Muy bien Basta tan Nada, ni tú me dices puras mentiras A ver Entonces cambia de stage ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Lo que pasa es que... El nivel 6 nos dice otra vez No Nivel recomendado 6 Todavía ninguno llegó a 6 Ok Podemos hacer... Ah, este En la nieve ¿Te parece? Al rato jugamos Sí En la nieve está bien Si quieres jugamos al rato Ok, ya estás No soy mala Nada más entras acá Hacerme el drama No soy mala Tú eres el malo Porque nunca tienes tiempo de jugar Sí En un rato O ya te vas a dormir Espera ¿Qué estoy haciendo? Espérate Espérame, Cris Que por estar... Estoy trepando Me subo y me bajo Te voy a cortar la misión Ajá Pues espérame Un rato más Tú no Tú no Es muy difícil Tú no, Patricio Tú sigue, sigue Ah, es el de los perritos No, no estoy nerviosa Pero no puedo hacer dos cosas a la vez Y ya se me perdió De por sí soy muy torpe Soy la peor jugadora del mundo Vamos a ir por el otro lado Bueno, no había nada Cris, te me pierdes Espérame Que esto todo está igual Pues que estoy aquí ¿En dónde? Ay, ¿dónde estás? No, Dani No tengo otras skins Porque, pues no Es la primera vez que juego O sea... Entonces... Bueno, es la segunda vez que juego El día de hoy Segunda Segunda vez que jugamos Perdón Jugamos Porque somos un equipo Ajá Un ratito ahí Espera, espera Es que vi algo acá Ah, no No Sí, no sé Ves cosas Oye, este mapa No me gusta Porque aparte O sea, te pierdes Con tu ropa Te pierdes En el escenario Entonces... Claro, claro Parece una caja Cris No tiene forma Ah, cabrón Porque se ve así Debe ser por Dos chau Dos chau Oye, dale Pero que como Y va a ser una referencia Pero si la hago Quizás pueda perder Seguidores Mejor no Ahora no Has tocado la pega famosa De si lo que quieras Sí, verdad Ahorita no No conviene Cris Cris Ah, aquí está Acá está Me emocioné Y terminé ¿Te emocionaste? Pues sí Es muy emocionante Quítate Las cajas Ah Ah Ah, me interesa ¿Nada te interesa? Nada ¿Cuál haces o no? Ah, aquí están Los perrotes ¿No? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Apareció Esas que me aparecen Desaparecen Dejo el internet Unos perros mágicos Ahí lo completamos ¿Qué fue? Mandé Aquí estoy Aquí estoy Creo que ya te has dormido Ok Descansa pues Que vengas Sí, va Ah, ahorita hablamos Sí, claro que sí Pero estás a dormir Entonces No te creas Ya pues Dale Ay, no, no Mira Me acabas de decir Que no investigamos Esta parte Y le diste No, es que nos faltaba Al anterior vez Nos faltaba un malo Nada 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 No Me regañaste En la mañana Me regañaste Porque Yo le Rompí esa moneda Pero ¿Por qué no habíamos Terminado de Ok Ahorita te Te mando un mensaje Ahorita te vas a dormir No entiendo Ni me vas a contestar Pero ahorita te mando un mensaje Dani ¿Qué estábamos diciendo? Patricio Perdóname A ver No, no pasa nada No, que te decía Que antes me había quejado Porque La habías dado ya Y no habíamos Terminado Faltaba un bicho Sin matar Pero acá ya 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 entendí Ese fue el Dilema Ok Entonces Vemos Esto No 150 Ay Me da un No, así me voy a ir Con la misma Me da flojera Cambiar todo Dale pues Eh ¿Querés que vamos Nivel 2? Sí Acuérdate que Este es de la playa Va Bueno Dejo eso Siempre Ay no Espérame Me equivoqué Ya Más que lista Para que Comenzar Uh-huh Chris Ya I know Oh, está un bicho feo Che Ay No Ah Ah Que damos que Estas compas Con la escopeta Me salió un error De Transmisión Pero Espero que se arregle Si no Vamos a cerrar El día Haciendo más Osos Oh Oh Hola ninja Ay perdón Entonces Ah la puertita Oye Que mandón Ay Lo siento Mi voz fea Patricio ya está harto De escuchar mi voz Todo el día Todo el día Me ha escuchado hablar Pero bueno Por lo menos Hay alguien que Que le gusta Escucharme Por primera vez Ahora que lo ves a ver todo ¿Por qué es como un Dejevu otra vez esto? Porque Porque No sé Porque no Pero es que Está igualito Todo Ah mira Ah no te creas No Calla Digo Calla 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 no 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 calles Sigue hablando Va a faltar Un pitch Si yo creo Que mi conexión Yo creo Que ahorita Se arregla Es que Todo el día Hemos hecho Desastres Patricio y yo Ahorita se arregla O a lo mejor Tengo que parar La transmisión Y volver a ¿Sabes qué Patricio me espera? Yo creo que Va a tener que parar La transmisión Y voy a Parar Y a volver a entrar ¿Va? Ahí vengo ¿Va a tener que parar? Vale